¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a su canal predilecto de Boxeo y Clinch. Mi nombre es Mike García y la verdad es que seguimos con el tema de Canelo y todo lo que ha surgido en los últimos días. Literalmente parece un lodazal lo que está pasando y realmente hay que desmenuzarlo poco a poco porque hay cosas interesantes las cuales van a suceder en los próximos días y primero que nada hay que mencionar las cosas como son. El domingo se empezó a dar a conocer que Canelo posiblemente iba a dejar a PBC y es que no hay garantías de que Algeimon le pague los 35 millones de dólares que quiere por pelea y estamos hablando de dos peleas en este año entonces la verdad es que PBC no tiene dinero para garantizarle los 35 millones y parece ser que Canelo va a dejarlos y ahora está buscando un nuevo promotor al cual sí le pague esos 35 millones de dólares. El lunes se daba a conocer que Canelo estaría regresando con Matchroom y Eddie Hearn a pesar de que en el pasado ya habían trabajado juntos y que los rumores en el pasillo mencionan que no les había dejado muy buenos dividendos a Eddie Hearn y Matchroom las peleas de Canelo pues parece que quieren regresar y ahora sí hacer las cosas como se deben. Y no me parece mal que Canelo trate de regresar con Eddie Hearn pero realmente también la baraja de oponentes que le pueden ofrecer pues la verdad es que son muy pocas y además estaría descartando la posibilidad de enfrentarse a David Morrell o a Mbili debido a que son peleadores firmados por Algeimon y sabemos lo complicadísimo que son las negociaciones entre promotoras entonces de plano vayan descartando la idea de que Canelo va a enfrentar a Mbili o a Morrell para el mayo o septiembre y es que también Eddie Hearn lo ha expresado abiertamente que está buscando regresar a Canelo a sus filas y con ello ofrecerle dos peleas en este 2024 o inclusive una tercera a finales de año todo depende de cómo marchen las cosas pero por lo pronto mayo y septiembre son los objetivos a corto plazo que Eddie Hearn y Canelo buscan concretar lo más pronto posible el primero que se le está ofreciendo a Canelo es Edgar Berlanga así es el puertorriqueño Edgar Berlanga es una de las principales opciones para Canelo ya sea subirse en mayo o septiembre pero Eddie Hearn quiere concretar esa pelea entre Berlanga y Canelo la otra opción es un viejo conocido que también ha estado en la mesa de negociaciones inclusive desde enero y ese es Jaime Munguía quien también lo ha expresado abiertamente que quiere la pelea con Canelo que no le importa si es en mayo o septiembre pero quiere medirse con el campeón indiscutido y sobre todo pues alegando en esta situación de la guerra entre mexicanos entonces creo que podría ser muy bien vendible esa pelea pero al final aún sigue sin hacerse oficial por lo tanto pues solamente se mantienen las especulaciones y también en el tema de Edgar Berlanga pues la neta es que se van a agarrar muy bien de la historia entre México y Puerto Rico van a querer venderla de esa manera para generar más expectativa al público y no dudo que vayan a tratar de abarrotar la arena en donde se vayan a dar el enfrentamiento pero siendo muy honestos con ustedes la verdad es que creo que Edgar Berlanga no tiene el historial necesario como para hacerle frente a Canelo con todo respeto pero ni siquiera en los récords de Edgar Berlanga hay un boxeador clase B no, no lo hay no hay manera de convencer al público de que Edgar Berlanga es la superestrella e inclusive los mismos puertorriqueños lo han dicho no empatizan mucho con Berlanga entonces va a ser una pelea complicadísima de vender pero definitivamente Eddie Hearn con tal de que se haga la pelea le va a dar los 35 millones de dólares a Canelo y bueno, en el caso de Munguia como se los estaba diciendo van a tener la manera de negociar la pelea para que sea un México contra México claro está, Canelo ha dicho que no pelea con otros mexicanos lo ha reiterado en muchísimas ocasiones pero con 35 millones en la bolsa la verdad es que se lo estaría replanteando seriamente Canelo para subirse al rincón Munguia y así pues veamos de qué está hecho Jaime quien en su última pelea pues noqueó a John Ryder trae en su esquina Freddy Roach entonces creo que a diferencia de Berlanga creo que se me hace interesante lo que podría hacer Munguia enfrentándose a Canelo y en muy, muy particular opinión creo que septiembre sería una fecha idónea para que se enfrente Munguia con Canelo así le da tiempo de prepararse bastante bien inclusive ni se arriesgaría a hacer una pelea intermedia previa a septiembre yo creo que se esperaría pero al final pues es solamente mera especulación mía al final los promotores son los que mandan y ellos deciden en qué momento se van a subir al ring y al final pues vamos a ver de qué está hecho Munguia si va a poder hacerle o no frente a Canelo inclusive también se ha mencionado que el propio Eddie Hearn ha manifestado que Canelo le ha dicho que quiere hacer tres peleas este año entonces septiembre, mayo muy posiblemente diciembre sería la tercera contienda de Canelo y bueno evidentemente se empieza a especular muchas cosas puede ser Benavides puede ser Cratford puede ser Charlo puede ser Envili puede ser Morrell inclusive pero la neta siendo muy honestos con todos ustedes no creo que los que les mencioné vayan a ser los rivales en diciembre entonces muy seguramente conociendo a Eddie Hearn lo va a enfrentar con algún inglés y muy seguramente buscarían llevarse la pelea para allá y con ello Canelo estaría entrando a territorio británico en algo que también desde hace muchos años se ha mencionado que quieren llevar a Canelo para Europa pero bueno al final como lo dije son meras especulaciones lo que es verdad es que PBC y Canelo ya no trabajan juntos ahora lo hará Matrum y Canelo de nueva cuenta se van a unir y a esperar a que se haga oficial el rival de Canelo para el mes de mayo puede ser Munguia puede ser Berlanga parece que va a ser Munguia pero bueno quién sabe al final solamente es cuestión de esperar el anuncio oficial y con ello por fin limpiar todo este lodazal y conocer al rival del campeón de la 168 oliva me encantaría saber su opinión al respecto del tema así que escríbanla en los comentarios yo por lo pronto me despido queridos amigos del clinch mi nombre es May García y nos vemos en el próximo asalto y nos vemos en el próximo asalto y nos vemos en el próximo asalto